Cuando pierden todas las partidas, cuando duerme con la soledad, cuando se me cierran las salidas y la noche no me deje entrar, cuando sienta miedo del silencio, cuando viste mantenerse en pie, cuando se reúnen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, hervido frente a todo, me vuelve de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, yo soy como el hongo que se roma, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré de los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se nos rompa en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Gracias! ¡Gracias! En el frente todo Y me volveré De lleno a pago Culecer la piel Y aunque los cientos De la vida soplen fuerte Soy como el jugo Que se roma Pero siempre Si de pie resistiré Para seguir Contándolo Soportaré De los mentes Y que más me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 Gracias.